Hola, soy María Victoria Vallenilla, fisioterapeuta en la clínica de San Mosa. En este vídeo vamos a realizar unos estiramientos neurobelingios para aliviar tu dolor del plexo brachial. Entonces vamos a empezar con el nervio mediano. A veces cuando tienes una cérvico brachialgia se te adormece un poquito la mano y eso es lo que vamos a intentar aliviar con estos estiramientos. Vas a colocarte cerquita de la pared para que puedas tocar la elevando el brazo a 90 grados, muñeca a 90 grados, giramos hacia afuera y el hombro todo lo hacia abajo que puedas hacer. Lo extendemos todo lo que podemos. Aquí giramos el cuerpo y llevamos la cabeza en dirección contraria. Notarás el estiramiento desde los dedos medios de tu mano, tu antebrazo, tu pectoral. Aguantas quince segunditos y vuelves despacito sin retirar la mano de la pared. Vamos a retirar a hacerlo dos o tres veces. Vuelves a girar, vuelves a mirar al lado contrario. Aguantas. Recuerda que tu hombro está extendido, tu monita está abierta. Quince segundos. Y volvemos. Cuando lo has hecho tres veces, relajas, descansas un poquito y vamos ahora a estirar el nervio radial. Vas a meter tu dedo pulgar dentro de la palma de tu mano, cierras tu manita, apoyas con el torso de tu mano en la pared, rotas un poquito el hombro hacia adentro, desciendes y vuelves a hacer lo mismo. Giras y miras al otro lado. Ahora la tensión la notas en el dorso de la mano y en el antebrazo. Lo mismo, aguantamos quince segundos y volvemos despacito. Lo vamos a realizar también tres veces. Una más. Giro, busco tensión. Giro mi cuello al otro lado. Aguanto quince segundos. Y vuelvo despacito para descansar un poco. Ahora por último vamos a estirar cubitales. Vas a colocar así tus manitas. Vas a pegar, vas a buscar. Hacerte una especie de antifaz con tus deditos. Y los codos abiertos todo lo que puedas. Ahí aguantas quince segundos. Y descansas. No te quites las manos de la cara, simplemente descansa los codos. Y otra vez. Abre los codos todo lo que puedas. Separa, separa, separa. Junta tus escápulas. Y aguanta. Otros quince segunditos. Y listo. Con esto aliviamos la sintomatología de la irradiación del persona que hace. Casual conditions. Video sin audio. Gracias por ver el video.